¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Quiero decirme que me quiere y que me encanta Y que me gusta mucho aunque ella lo sepa Que a cada segundo que me ocurre más me quiero Que a cada segundo que me estás viendo me muero Me gusta con sus ojos, que tanto brilla Por un lado, sus brazos, sus bonitas, me gusta cuando mire, el peinero es morado, el rojo de la pelea es un negrito enalazado, me gusta de cualquier color, porque eres tan bella, el mundo es de tu caballero y tu menos de ella. Muña que estamos todos, todos tú y yo, que nos dejamos una eternidad en la semana, todos, que me gusta estar contigo, la vista blanco, decirle que me callas y me calabas mi beso, que eres tú la niña, que no te esperes, y ahora que te tengo que muy bien que te amaré. Vengan con tu mirada, con tu sonrisa, por tus ojos tan hermosos que me quita, quiero tenerte a mi lado por siempre, quiero tenerte hasta la muerte. ¡Vamos! Open сюда, te venida a la pregunta, cuando me despesa y nada resulta, bано la vida de la pelea, el peinero es morado, el rojo de la pelea es Tumblr, que eres tú la niña, que es lo que yo, que eres tú la niña no me quita, quiero tenerte a mi lado por siempre, quiero tenerte a mi lado por siempre, conφο, tu cuerpo tan hermoso que lo 일이 malo, si lo que hay, se que nada, no me quita, quiero tenerte a mi lado por siempre, yo, que quiero tenerte a mi lado por siempre, gracias a mi lado por siempre, gracias a mi lado por siempre, gracias a mi lado por siempre, gracias. Por tu manera de tu carácter, me istirte a mi lado con mi cara y desruces, con tu manera, ar confiance, por siempre, gracias a mi lado por siempre, gracias. no 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 es en 3 4 5 6 6 8 la el 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 ¡Vamos a la revolución mexicana! ¡Quiero tener que a mi lado por siempre! ¡Quiero tener que a la muerte! ¡Ah! 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 ¡Ah!